Una compañía de vídeos virtuales de formación para las fuerzas del orden encendió la polémica al sugerir que nadie se quejara de la policía militarizada en Estados Unidos, ni siquiera de la brutalidad policial, cuando el grupo EIL entra en Estados Unidos, la firma In the Line of Duty incluso sugiere que la indignación por un reciente incidente en el que un niño de dos años de edad resultó gravemente herido por una granada lanzada por la policía SWAT desaparecerá una vez que el grupo EIL entre en Estados Unidos, publica el portal Infowars. Cuando esta militarización de las fuerzas del orden afecta a los niños como Bobo, la opinión pública se muestra justamente indignada. Pero ¿quién se quejara cuando el EIL esté a la vuelta de la esquina? Afirma un mensaje de la compañía publicado en su página de Facebook que hace referencia a un artículo del diario The Guardian que trata sobre la cada vez mayor militarización de algunos departamentos de policía en Estados Unidos, el Estado Islámico de Irak y el Levante, EIL, es un grupo insurgente apoyado en parte por la ayuda de la administración de Obama destinada a los yihadistas radicales en Siria, que recientemente tomó el control de las principales ciudades de Irak y fue acusado de cometer una serie de atrocidades y asesinatos en masa. Bobo es una referencia a la víctima de un reciente incidente durante el cual un miembro del equipo SWAT lanzó una granada aturdidora en la cuna de un niño mientras realizaba una incursión armada en una casa a las afueras de Atlanta. Bounkamoubou Founzaban, de dos años de edad, resultó gravemente herido a causa de la explosión de la granada y permanece en estado crítico.